5.943 personas y empresas agropecuarias de Pérez Celedón se inscribieron en el Registro Único de Productores Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. De esos productores, 3.528 hicieron el proceso en la Agencia de San Isidro de El General y 2.415 en la de Pejiballe. El proceso se realizó entre el 2 de septiembre de 2019 y el 31 de enero de este 2020, periodo habilitado de manera extraordinaria como parte del proceso de implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Para ordenar un poco el proceso se hizo a través de fechas desde el 2 de septiembre del año pasado al 31 de enero de este año. Como para ordenar la cuestión se hizo a través del último número de la cédula de cada productor o cada organización o cada sociedad que quería inscribirse. Entonces nosotros empezamos el proceso el 2 de septiembre que fue un lunes y finalizamos el 31 de enero del 2020. En ese proceso se inscribieron poquito menos de 6.000 productores, 5.943 productores, lo que es la oficina de Pejiballe y la oficina de San Isidro. Entre todos unos 6.000 productores. A nivel nacional se inscribieron 58.000, eso equivale aproximadamente a un 10% que se inscribió solamente en el Cantón de Pérez Celedón. A partir de ahora el Ministerio de Agricultura y Ganadería mantendrá habilitado permanentemente el proceso de inscripción en todas las agencias de extensión del país para que las personas o empresas agropecuarias se registren como productores agropecuarios. Aquellas que hayan formalizado su inscripción deberán renovar su condición anualmente a la fecha de vencimiento de su inscripción. De eso, productores muy variados, caña, café, hortalizas, productores de ganadería, en fin, muchos productores y muchas organizaciones también, sociedades anónimas, cooperativas, etcétera, que vinieron a recibir el beneficio de estar inscritos en la plataforma del Ministerio de Agricultura. Ahora, el proceso no terminó el 31 de enero, sí se terminó para la parte de ordenamiento. Nosotros ahorita continuamos registrando productores, continuamos recibiendo solicitudes de inscripción y lo que sí se terminó el 31 fue que los productores ingresaran al régimen especial agropecuario. De eso, los que no están inscritos ahorita en Hacienda y no están inscritos en el MAC pueden venir a las oficinas del MAC a inscribirse primero y después ir a Hacienda y pueden gozar del beneficio de estar en el régimen especial agropecuario. Si algún productor no se inscribió en este periodo, aún puede acercarse a la agencia. Bueno, hasta el 30 de junio, porque a partir del 1 de julio empezaría a regir el régimen especial agropecuario, empezaría a regir la exoneración del 1%. ¿Cuál es el beneficio exactamente en este caso? ¿Cuál es el beneficio? Es que yo lo que compro y vendo lo facturo a un 1%. Si estoy en el régimen especial agropecuario, si estoy en el tradicional también puedo hacerlo, pero tengo que emitir factura en el régimen tradicional y tengo que llevar la contabilidad todos los meses. Al estar en el régimen especial agropecuario, puedo hacer liquidaciones cada 4 meses o cada año dependiendo del cultivo. Café, caña de azúcar y miel de abeja es una vez al año y todo el resto cada 4 meses. Ese es el beneficio de estar inscritos en la plataforma del MAC y estar inscritos en la plataforma del Ministerio de Hacienda. A partir del 1 de julio de este año, quienes estén registrados en el Ministerio de Agricultura de Ganaría y en Hacienda, costarán del beneficio de adquirir los insumos agropecuarios para su producción, con tarifa reducida del 1% del impuesto de valor agregado. Bueno, nosotros seguimos inscribiendo productores, aunque haya pasado la fecha, seguimos inscribiendo productores porque no podemos negar ese beneficio. Y los que nunca han hecho ningún trámite en Hacienda y nunca han hecho un trámite en el MAC, pueden venir al MAC, inscribirse y después van a Hacienda y a partir del 1 de julio entrarían automáticamente al régimen especial agropecuario. Para más información sobre el Registro Único Agropecuario, plazos, requisitos y procedimiento, pueden visitar el sitio wiki.mac.go.cr. También es importante indicar, y este llamado lo hacen en el Ministerio de Agricultura y Ganaría en Pérez Celedón, para que los productores quienes realizaron su proceso de inscripción se acerquen a la agencia más cercana, donde realizaron el trámite para que retiren los documentos que presentaron.